El recorrido del spa y prueba por Santa Fe, son las una y media de la tarde y todo está en calma. Vamos aproximándonos al distribuidor de Santa Fe, donde normalmente se hace guarimba. Distribuidor de Santa Fe, todo se ve en calma. 1 y 45, Santa Inés, en calma. El recorrido por colinas de Tamanaco, todo parece tranquilo. Urbanización Los Naranjos, el cafetal, completamente tranquilo. Comando de la Resistencia frente a Conatel. Aproximadamente 50 personas. Bueno, nos encontramos aquí en el puesto del muro de Caurimares, en la bomba de PDVSA. Y en el día de hoy todo ha transcurrido normalmente. Ha venido muchas personas a inscribirse. Es más, personas que según han firmado en contra del presidente y según se encuentran arrepentidos de haberlo hecho. Y bueno, con mucho gusto las inscribimos porque nosotros no somos enemigos de nadie. Y lo que queremos es que el proceso sume más personas. Y bueno, si pasan los carros pitando, nos gritan grosería. Pero nosotros siempre firmes aquí y sin miedo y para adelante. Hoy a las 12 de la noche se vence lo que tenemos por lógica. No concederle. Nosotros, el gobierno venezolano, el presidente Chávez, se transfiere esa situación. No te vamos a dar otra concesión más. A ti. ¿Por qué? Porque eres un canal golpista, camarada. Son canales golpistas. Y no podemos darle a eso. Es más, nace esta misma noche, te ves. Fíjate tú. Muere Radio Caracas y se va a ver, te ves. Pero qué, con un corazón grandote, como lo dice el camarada Mario Silva.